Internet es un mundo completamente único, y si no me crees, mientras más navegamos por sus millones de videos, conocemos diferentes cosas, como pueden ser los tutoriales, los gameplays, entre mucho contenido más. Pero gracias a que la mayoría de personas tienen acceso a internet, existen videos muy extraños a tal punto que parecen de otro mundo. 8 extraños videos de internet ¿Te imaginas encontrarte en Brasil y tener el interés de poder saltar una isla completa? Somos conscientes de lo raro que suena esto, pero de eso se trata este video. Sin duda que este chico pudo lograr algo, para lo cual se necesita mucha experiencia y bastante valor. La mayoría de nosotros hemos visto en algún momento de nuestra vida árboles. Sí, árboles normales como cualquier otro. Pero en Estados Unidos existe un árbol infernal. Lo más común de pensar es que alguien puso una especie de pantalla verde adentro de este árbol, y solo le puso las llamas en edición. Pero no, no es así. La razón por la cual su interior se ve de esta forma, es porque se está quemando por dentro. Este es un extraño fenómeno, que lamentablemente aún no se conoce el motivo principal por el cual sucede esto. Si teníamos la idea de que los animales no pueden hablar, hay uno que habla bastante bien. Y en ocasiones, si lo tienes, te puede llegar a sorprender. Este es el loro. Este increíble animal se encontraba en el baño, cantando una canción de Miriam Hernández, una cantante chilena. Pero, ¿cómo es que un loro puede imitar a una persona? Esto sucede gracias a que cuentan con un órgano bucal, el cual es conocido como siringe. Pero no es todo lo que utilizan para poder hacer sonidos. Su lengua es la clave principal. Esta es redonda y se puede mover en diferentes formas para así diferenciar los sonidos. En un programa en vivo sucedió lo siguiente. Lo más común es pensar que alguien afuera de cuadro o la persona que está al lado movió este vaso para tratar de espantar al conductor. Sin embargo, el conductor jamás pudo confirmar ni desmentir las razones por las cuales se movió este vaso solo. Este muy extraño tobogán tiene el nombre de Aquaspinner y se ubica en el Aquapark. Aunque la mayoría de parques acuáticos los toboganes son hacia abajo, este fue diseñado para poder salir a la misma altura a la que entraste. De igual forma, cuando estás adentro, puedes moverte para atrás y para adelante. Si te gustan los toboganes rápidos, déjame decirte que este no es el mejor para ti. Cada vez la tecnología toma más fuerza. El ejemplo está en los robots. Pero crezcan las miles de estaciones eléctricas en algún momento de nuestra vida. Podemos ver robots funcionales. Así es como se ve un prototipo de un robot eléctrico, el cual fue diseñado para poder cargar tu automóvil sin necesidad de que tú lo conectes. De igual forma, cuando identifica que ya está la carga completa, solito se retira. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, este es el festival desnudo del santuario Owari o Kunitama en Japón. Y como claramente lo dice su nombre, es un festival en el cual las personas se acostumbran a utilizar solo taparrabos de algodón. Esto con el propósito de rendir respeto al santuario Owari. No podemos negar que es un tanto extraño que una multitud esté jalando una persona. Pero esto es porque son conocidos como hombres de la suerte. Es por eso que la mayoría de personas los quieren tocar. Si vemos el siguiente video sin contexto, vamos a pensar que es un incendio. Pero no, un grupo de aficionados en el año 2018, mientras se jugaba un partido entre el PSB y el Ajax, decidieron prender bengalas de humo completamente negras para simular un incendio y que el partido fuera cancelado. A pesar de los intentos, esto no funcionó. El partido solo se paró unos minutos y al final acabó ganando el PSB. Es muy raro el pensar que alrededor del mundo están sucediendo miles de cosas. Hasta situaciones que jamás las pensaríamos posibles. Pero si en algún momento encontramos esos videos, no te preocupes porque los vas a poder conocer junto con nosotros. Déjanos saber qué es lo que opinas de alguno de los videos que hemos visto en este momento. Yo soy Mister Sabías y esperamos poder verte en un próximo video. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!